Música Aquí estoy, ya pasé inmigración, miren, ahora nomás traigo esta bolsa y una mochila colgada aquí a mis espaldas, una bolsita esta y ya ahora pasé más rápido la inmigración y pues ahora sí les digo adiós a mi familia Ven, así se mira ahorita el aeropuerto, no hay mucha gente Aquí está una tienda que vende en artesanías mexicanas finas Vestidos Ahorita voy a entrar a mirar Allá afuera todavía hay mucha gente Y pues sí tuve que pagar exceso de equipaje Me pasé 7 kilos Y a lo que veo cobran por parejo Así que si van a llevar, van a viajar Y se pasan Ahorita en este tiempo yo pagué 1,800 pesos Pero pues ni modo, no podía dejar los quesos Que es lo bueno que llevo Y unas botellas Y pues si Dios quiere y me permite Esperemos que el otro año pueda volver a venir Y pues ahora sí me despido familia Me la pasé muy a gusto Cuídense mucho Y pues no quiero llorar Pero me da tristeza dejarlos Saludos para todos Y saben que los quiero mucho a todos Adiós Y entré a la tienda Y esto es lo que venden Miren que bonitos Angelitos, San Judas La Virgen de Guadalupe Miren Venden varias cosas aquí Maretes Pulseras Vasos Acá cuerditos A ver qué voy a comprar ahorita Me gustaron estos elefantitos A ver los bolsos Qué bonitos Vean las tazas también Qué bonitas Los bus Los aretes Me voy a comprar este elefante Ahora sí ya voy a abordar el avión Miren ahí van los capitanes Ahí está Volaris Ahora me va a tocar subir por la puerta de atrás Porque creo que me tocó el último asiento Mire que decía 30B Creo que es la ventanilla del medio Pero está por atrás Ahí está el avión El día medio nublado Pero no está haciendo frío Ni hace calor Y así miren Ya voy para afuera al avión Ahí está Ahora sí Adiós Zacatecas Primero Dios Que me dé salud Para volver a venir A ver a la familia Que me la pasé muy a gusto Y ojalá que Podamos seguir así Por muchos años Hasta que Dios nos los permita Ya subí Me tocó estar mero atrás Aeropuerto de Zacatecas Tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta gery Todas las ve otras Tengo una pregunta Tengo una pregunta Vamos a leer Presalte Habwali Tengo una pregunta Tengo una mafia Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?